Voy emboladísimo hoy, te lo digo de verdad. Voy embolado, voy embolado. Ahora mismo estoy yendo a saco, ¿vale? No os rayéis. Es normal. Es porque llego un poco tarde para una promo que tenemos, que es de The In Life 2, ¿vale? Buenas, Ribbon Life. Muy buenas, ¿cuánto ibas esperando? Iba esperando media hora, porque hemos quedado a las 6 y media. Y son las 7 y 13. Vale, perdona. Estaba con el tema de la gráfica, tío. Estaba jugando al Kimi Zepa con el ordenador. Bueno, dentro de The In Life 2, bueno, ya supongo que la gente ya sabrá cómo era The In Life 1. La gran diferencia que tiene a nivel gráfico es que aquí, en el The In Life 2, hay una mejora muy considerable. Se podía jugar al The In Life 2 en otras plataformas, como por ejemplo PS5, ¿no? En PC tenemos Nvidia, junto a Nvidia RTX, tenemos la tecnología de trazado de rayos y el DLSS. Exactamente. Lo que se conoce como Ray Tracing. Ray Tracing y DLSS. De eso viene RTX, en verdad, del Ray Tracing. Exactamente. Entonces, la forma de poder configurarlo y tal es yendo a opciones, luego a vídeo y aquí se puede poner calidad baja, calidad media, calidad alta, trazado de rayos. Uno de los juegos, eso es. Exacto. Tienes diferentes categorías de Ray Tracing, ¿no? Y luego, el modo de escalado, que sería el DLSS, que es lo que... Con el poder de la inteligencia artificial, mejora el rendimiento, permite duplicar hasta dos veces el número de FPS de resolución 4K. Exactamente. Imaginaros, por ejemplo, una foto cuando la amplías, ¿no? Sabéis que se ve pixelado. Pues, gracias a la inteligencia artificial, que es el DLSS, lo que hace es pintarla como si realmente fuera el juego en sí. Entonces, aumenta bastante más los FPS y no pierde calidad. Aparte de darle una mayor nitidez y todo esto, es que el tema de la vegetación muchísimas veces puede ser un problema. Se empieza a laguear porque hay una gran cantidad de vegetación y tal, ¿no? Pues, aquí, lo que hace también es darle una nitidez bastante alta a todo lo que es la vegetación. Mayor realismo. Y luego tenemos también el trazado de rayos, que también, pues, permite, por ejemplo, que se simule como si fuera la vida real. De nada más, en los juegos viene la textura con la luz y demás, de donde rebote y está. O sea, aquí lo que hace es calcular la luz en tiempo real. Entonces, se ve, imaginaos que el sol viene por arriba y se va desplazando mientras que se hace de noche. Pues, esa luz se calcula en el tiempo real y va rebotando, por ejemplo, también con los arcos de agua y todas esas cosas para que se vea como si fuera, pues, como la vida real. O sea, tengo unos graficazos de la hostia. El tema de la calidad, el tema del raytracing, el tema del DLSS se nota muchísimo en ese juego. Se nota una barbaridad. Solo con tener una gráfica de Nvidia potente ya te da una calidad gráfica de la hostia. Pero si encima tiene habilitado el tema del raytracing todas estas mejoras gráficas, lo que hace es meter ahí. Lo disfrutas el triple. Cuento a Marco. A ver, ¿apartas? ¿Te apartas o te... ¿Te apartas o te revienta? ¿Cuántos zombies más chulos? ¿Qué pasa, nene? Toma, hostia. Esta para aquí y esta para el camino. Esta para ti y otra para el camino. Que te veo ahí en los huesos. Ahora, ole. Vais. Dios, 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 Dios. ¿Te hace daño? No. Que no, que no, hombre. Esto es cooperated. Cooperation. Vale, hay que encontrar a Han. Han, el cazador. ¿Te ves prosciutto o no? Hombre, yo es pro parkour. Mira este, mira este. Hostia, no he hecho nada, eh. Me cago, a ti. Eh, que ha pegado. Tenemos cinco minutos, eh. Vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Que metemos cuatro hostias y nos vamos. Vale, hay buena misión, ¿no? Hostia, aquí se pueden saquear armas, tío. Uy, pues me interesa en verdad sacar algunas bolitas de armas. ¿Lo intentamos o qué? Sí, hombre, ¿por qué no? Ese tiene pinta de explotar, no sé por qué, pero me hace impresión. Cuidado por intentar romper el bate. Hostia, aquí hay un boss ahí. Espera, espera, espera. Sí, ese mismo, ese creo explota, ¿no? ¿Algo pasa? A ver si en el D-Lite 1 era así. A ver, que me ataque. ¿Pero qué haces abajo? ¡Ha fumado! No vayas abajo solo. No, no, no. No, no, sí. Y me he seguido la bordelada aquí, ya está. He hecho bola, estoy haciendo pelota. Voy a ver si puedo abrir esto. ¿Pero qué estás abriendo? Supongo que se podrá abrir el tanque o algo, ¿no? No, hay que buscar el combo militar que está aquí, creo. ¿Qué es esto? Hostia, que está el Vicente. ¡Calvo! ¿Se mete en el tanque? No, no pasa nada, ¿eh? ¿Por qué no? Hostia, lo ha matado. Casi me mata el calvo, tú. ¿Qué hostia me ha metido? ¡Toma, calvo! Están subiendo, están subiendo. ¡Oh, lo ha reventado! Me ha reventado el calvo, ¿eh? Me ha reventado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abajo me ha tirado el calvo. Es que así muero. Van a subir, ¿eh? ¡Quieren, quieren, quieren, preta que me remón! Estoy en ello, estoy en ello. Vale, vale, vale. Vale, calvo, para ti. Estoy en ello, estoy en ello. Va a romper el bate. Va, 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 va. Vamos sin lo que es aquí. Ahí. Hostia, yo creo que este... Yo no he ido, yo he ido. El pestilente este yo creo que... No, no, yo fui, me fui de ahí, ¿eh? Aquí, me deja solo, aquí. Vale, yo ahí no puedo meterme ni de coña. Vale, 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 tengo una idea, tengo una idea. Puedo hacer... Tienes que distraerme. Tienes que distraer a esta gente. Acabo de tener una idea magistral. Vale, doy el machete. Vale. Cuidado, juego. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué es tu peta? ¿Estú peta? No, pero hay que hacer pelota. ¿Cómo que pelota? Hay que hacer pelota, Rebón. Vale, sí hay que hacer pelota. Menuda hostia me he llevado. Bueno, he destrozado, ¿eh? Quiero armas. Quiero armas. Vámonos, vámonos, vámonos. No se puede hacer nada ahí. Vámonos, Rebón. Vámonos, 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 vámonos. Es el señor AI, que me estaba pegando por la cara. Ahí, ahí, ahí. Mierda, abatir, no abatir. Mátalo, mátalo, mátalo. Me he matado. Está viniendo people, ¿eh? Voy a curarme, voy a curarme. Hostia, mierda. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada, dormido, lo he sentado. Me ataca. Vale, ahora sí me ataca y le salto en la cara. Me curo, me curo, me curo. Vale, a ver qué hay por aquí. Hostia, ¿qué hay dentro? ¿Abrir? A ver, ¿eh? Ya está, yo lo he pillado todo. Ya, pero se comparte, creo. Se comparte lo que pillamos. Soy un goloso, es todo para mí. Vale, a ver, mira, esto se da sin ir a pata de voladera, ¿eh? ¡Pimba! Es que hay un indicador aquí. Vale. ¿He abierto? Estoy abriendo. Hostia, que va con ganzúa. Quita, 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 quita. Va a flotar, va a flotar, va a flotar. Si tienes una bombona a uno, se flota. ¿A petar? Hay que hacer pelota. El problema es que va con ganzúa esto. Bueno, pues dale, dale, dale a la ganzúa. No puedo, estoy baitando. ¿Dónde es? ¿Dónde es la ganzúa? ¿Dónde es el componente? Pues en cada camión. ¿Vale? ¿De cómo en cada camión? Sí, coño, ahí. ¿En la parte de atrás del camión? Claro, en la parte de atrás. En la parte trasera. Ah, vale. Hostia, pues llévatelos. Haz pelota y llévatelos. Espérate, espérate. Tengo que craftear. No puedo craftear mi medicina, tío. Mierda. Lo puedo curar yo, ¿eh? Si quieres. Me necesita una cura. Nos tenemos que matar todos, tío. Dios, qué monedas. Pero no es de grande. Hostia, que esto... Este peta, este peta. Me ha reventado. Los que petan, haz pelota y que lo revienten. Sí, sí, ya está. Vale, te curan encima los desgraciados. No. Vale, voy a intentar abrir esto. Vale, vale. Vale, corre, 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 corre. Vale, me la juego, me la juego. Venga, a ver qué hay aquí. Vale, fuera. Dios, un craneo. Vale. Vale, a abierto uno. ¿Vas abierto uno? Sí, a ver qué hay. Vale, he pillado cosas. Voy a abrir el otro. Me da ni nada, creo, ¿no? Sí, sí, he recogido cosas. Y ya. La bajas y pesas. Mierda. Dale, dale, tú, Ramón. Te protejo. ¿Seguro? Abre yo avanzo, tengo yo avanzo. Te voy yo. Dale, dale. Intenta abrir. Hostia, que viene el gordo. Que viene el tocho, que viene el tocho. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. No puedo. Lo he abierto, lo he abierto, lo he abierto, lo he abierto. Que viene, que viene, que viene, que viene. Lo he abierto, lo he abierto, lo he abierto. Bueno, no hay gran coge tampoco. Pensaba que era una más ética, si no. Pero coge todo esto, no lo dejes. Pillado, le he pillado todo, pero que son en el cine igual. No hay nada más, ¿no? Creo, no hay nada más. ¿Y esto no se puede abrir? ¿Cuál? Espérate, me chuto. ¡Pum! Esto es mejor que unas vendas, ¿eh? Lo que acabamos de pillar. Vale, vamos a por la misión, tío, que está a 40 metros. Venga, si da la misión. Pero aquí me pone que hay que leer un libro o algo. Ah, vale. A lo mejor ese es otro punto en la misión. Ah, no, nos colocamos en una fogata y contamos historias de mierda. A ver si encuentro el punto. Espérate, porque estoy buscando, pero nada. Está arriba, está arriba. No, la fogata no es, tío. Tengo algo para... ¿Estás seguro que es la fogata? ¡Uuup! ¡Olé! ¡Hola, tu huevo! Vale, vente aquí. Yo creo que no, eh. Yo creo que sí. A ver si nos sentamos los dos. Deja sentarme ahora. ¿Por qué no? ¿Qué de fuck? Hostia, le he metido una. La madre que... ¡Ya está! ¡Fuck, tío, fuck! ¿Qué quiere? ¿Matarme? No, no, no. Pues sí, no lo sé. Te viene Mambo, tío. Ahora te lo matamos y ya no puedo hacer nada. Pues me va a matar, creo. Hostia, la que me ha metido. No tengo vida, no tengo vida. Quiero pegar una aérea, pero no puedo. Mete el dos. Ya estamos... A ver. Voy a salir aquí para el dos. ¡Claro, coño! ¿Ves cómo no era ahí? Que la noche cayó. ¡Viva la noche! Venga, dale. Aquí hay que pegar un salto espectacular, eh. ¡Uuuuuh! Llegao. Pero me vamos a morir, eh. ¡Me vamos a morir todos! Pues aquí hay un festival, eh. Corre, 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 corre. Estoy en ello, estoy en ello. Vamos a morir a Rebon, eh. ¿Cómo coño subimos ahí? A ver. ¿Para qué? Hostia, que me he caído. Estoy reventadísimo, eh. Esto está a 50 metros. Hay que tirar para adelante, eh. Me vas a morir un minuto y medio. Estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando, estoy llegando. Nada. Ah, pero es quilipollas. Toma, he llegado. ¿Lo dejamos por aquí, no, Rebon? Sí. ¿Lo dejamos por aquí? Bueno, ya sabéis. Este directo ha sido patrocinado por Envidia. Así que agradecerles también por haber hecho esto, la verdad. Y nada, Ribbon Life. Muy grandes, coño. Recordad que debajo del directo está el banner. Le podéis dar clic. Y ahí también nos redireccionará a la página, ¿vale? Eh... Ya habéis podido comprobar que los gráficos son la leche. No hay más que añadir. Simplemente la leche. Yo creo que no... No necesito grandes descripciones teniendo en cuenta que entra por los ojos. Esto es como cuando te vas a comprar, cuando vas a la panadería y ves un montón de donuts, de bollería y tal, y dices, hostia, te lo compras, ¿sabes lo que hay? ¡Te lo come entero!